Miren que tal están estas matitas de chiles, hace dos meses que las sembré y están miren Estos chiles creo yo que les dicen, oh miren están bien enormes A estos chiles les nombran, aquí les dicen chile güero pero la verdad no se de donde sean Están bien, están bien grandes, están bien ricos, son bien buenos para la carne asada Miren como tiene esta mata, esta mata tiene como unos 15 chiles Están pegados aquí a la tierra, están bien grandes, están bien bonitos Miren como se ve, aquí está la mata, hay más, oh están bien grandes miren Parece que fueran como plátanos, creo yo que por lo mismo le dicen, muchos le dicen chile güero Otro chile banano porque están amarillos, parecen bananos Miren ahora aquí están las matas de, ese es el chile o chile serrano Miren están bien, bueno todavía ya están grandes los chiles pero les falta como un mes Son que como 6 matas de chile serrano Están bien cargaditas las matas, miren si se dan cuenta, tienen mucho Ok, este es un chile que aquí le decimos a chile chino pero pues Miren estos están bien picosos, están pequeños, no son muy grandes si se dan cuenta, miren Son pequeños, este es como el jalapeño pero un poco más pequeño Oh miren si tiene la mata, pican bastante Aquí hay más, aquí hay otra mata, este es también, este chile es como amarillo pero Oh tiene bastante la mata, este pica bastante Luego, no pues siguen los mismos, chilitos güeros Ahora aquí si hay un chile que es, este chile pica mucho, demasiado este Oh este si pica, este es del chile Esto lo venden también en las tiendas de comidas chinas Estos están muy buenos como para un aguachile, mañana voy a prepararme un rico y hermoso aguachile Con en molcajete, ahí van a ver el video si les gusta Por favor no se les olvide darles un like, comenten por favor Y este no se los olvide darles a la campanita, suscribanse por favor para seguir subiendo videos Miren este chile, estos están muy ricos, no recuerdo pero también estos los venden en el chino Todos estos yo los agarré en una tienda de comida china aquí Y este, solo así como este pero maduro Y ya nada más los puse en una maceta y miren Y brotaron, están, tienen las matas, si tienen Oh aquí está, otra mata, es del mismo Ahí está, ahora si, siguen los jalapeños, miren Ahí están los jalapeños, aquí están, están tiernos todavía Porque no tienen mucho, tienen como un mes Aquí están, miren, oh que bonitos, miren Oh aquí miren, aquí están, se ven Estos para la carnita asada, están deliciosos, miren Este si ya, ya les falta poco Aquí hay otra matita Miren están pequeñas todavía porque les falta Oh acá hay otro chile Miren el chile jalapeño Aquí hay más Y ahí está, miren Si les gusta, por favor no les olvide Dar un like, ok Saludos y suerte, bendiciones